Bueno, si CAST, yo dije que si CAST salía presidente yo me iba a España, yo tengo papeles españoles, yo me voy a España si sale CAST presidente. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.